Se compasivo Hola que tal, yo soy tu amigo Arturo Rivera escritor, bestseller, experto en la ley de la atracción te doy la bienvenida al portal de los deseos ¿a qué me refiero con ser compasivo? ¿qué es lo que tú entiendes por ser compasivo o compasiva? aquí yo no estoy hablando de, por ejemplo si tú ves a una persona, vas caminando y ves a una persona que está pidiendo limosna vive en la calle, hay frío, no tiene la suficiente ropa, está pasando hambre tú como, si yo te dijera, sé compasivo con esa persona tú qué harías muchas personas les dan dinero pero a la vez sienten lástima por esa persona y eso no es ser compasivo al contrario, está haciendo todo lo contrario porque lo estás viendo desde el ángulo de la carencia está bien que tú lo ayudes con una moneda, con un pan con un vaso de agua, con lo que tú quieras pero a la vez tú tienes el poder de compadecerte de la persona pero en este caso partiendo desde la abundancia tú puedes desearle una vida próspera a la persona con un pensamiento, con tu palabra recuerda que tu mente y tu palabra tienen poder en vez de decir, ay pobrecito, no tiene dinero no, está bien, lo puedes ayudar pero mentalmente lo visualizas próspero lo visualizas con bonita ropa lo visualizas con una casa con una cama donde pueda dormir y protegerse del frío recuerda que tú tienes ese poder creativo aquí está siendo compasivo, está siendo compasiva más no le estás teniendo lástima porque lo estás viendo como una persona en las mismas posibilidades que tú para prosperar en la vida para tener éxito una de las cosas que yo hago cuando estoy visualizando uno de mis deseos es imaginarme que todas y cada una de las personas que veo en la calle tienen el mismo deseo que yo y ahí les estoy ayudando a contribuir con su prosperidad yo sé que no todo el mundo quiere un carro igual al mío o una persona, una pareja igual a la mía pero estoy partiendo de la abundancia por ejemplo, si yo quiero un carro y digo, ay están bien escasos yo quiero eso y no quiero que mi vecino tenga uno porque me lo va a ganar no, tú tienes el poder de crear prosperidad para los demás obviamente respetando su libre albedrío no te corresponde a ti cambiarle la vida a los demás pero sí te corresponde no seguirse las achacando más no seguirlos amolando más simplemente parte de la abundancia sé compasivo con esas personas que tú consideras que lo ocupan si es una persona que está sola bueno, imagínate que tiene una pareja si es una persona que no tiene trabajo bueno, imagínate que tiene un trabajo próspero un trabajo bien pagado un trabajo donde le apasiona a esa persona pero es un pensamiento que tú mandas de manera deliberada no lo obligas a que a la persona si una persona no tiene trabajo y tú la quieres obligar a trabajar no tú te estás basando en que esa persona tiene una necesidad pero tú partes de la abundancia y toda la abundancia parte de tu interior recuerda tus palabras tus pensamientos tienen una energía creadora en potencia solo basta una sola persona que crea en ti para que tú tengas éxito y como esa persona no la conoces y te topas a un desconocido no sabes si es una persona fracasada o no tú le mandas pensamiento de éxito y no tienes un bloqueo hacia esa persona y ahí está siendo compasivo con ella le estás regalando la prosperidad bueno le estás regalando algo que en realidad le pertenece que en algún momento se extravió y se le ha olvidado que es próspero que tiene todo lo que desea tú solamente estás contribuyendo en parte a su universo y al hacerlo el tuyo se enriquece aún más te espero de visita en mi página web www.arturoriveraonline.com para seguir compartiendo más información de valor contigo gracias por pertenecer a mi universo y gracias por permitirme entrar al tuyo ánimo